El técnico de nivel superior en administración de empresas es un profesional que se prepara para ingresar al mundo empresarial con las mejores herramientas en administración, lo cual le permite apoyar las decisiones gerenciales o de la alta dirección ejecutiva, optimizando todos los factores que contribuyen a mejorar la productividad. Se desempeñará en empresas de servicios y áreas productivas públicas o privadas, teniendo la ventaja de que al egresar de la Universidad del Pacífico tienen un alto índice de empleabilidad, un 93% dentro de los seis primeros meses. Además, el 70% de nuestros docentes cuenta con un posgrado en su disciplina. Conoce nuestras carreras técnicas. ¡Te validamos!